Y ojo, porque la sorpresa que me he llevado ha sido precisamente por parte de un jugador del Liverpool. Ese jugador es Sadio Mané, a quien le han preguntado por la posibilidad de fichar por el Real Madrid. Y Sadio Mané, lejos de negar la mayor, lejos de negar categóricamente que pueda unir su futuro al que será su rival el próximo sábado, Sadio Mané ha contestado que lo diré después de la Champions. Claro, todo el mundo automáticamente se ha vuelto loco, porque evidentemente cuando un tipo de esta envergadura futbolística te dice que podría, no que podría fichar por el Real Madrid, pero tampoco lo niega, esto es básicamente como afirmar que algo puede haber. Yo ya lo he dicho, yo ya lo he dicho, para mí Sadio Mané están descartados. O sea, yo personalmente son jugadores a los que no ficharía, ¿vale? Creo que tienen una buena edad todavía futbolística, pero honestamente no son jugadores que a mí me, no sé, por algún motivo no les tengo mayor aprecio. El Real Madrid parece que tampoco. Al Real Madrid parece que le interesa más. O bien Lewandowski, que a nivel de edad está en el top, está en el top de los viejetes. Y por otro lado, si no, en Kunku, Leao o alguno de estos, ¿vale? Pero yo no he oído nada con respecto a Mané o Salah, pero lógicamente la situación del Madrid la conoce todo el mundo. Salah, o mejor dicho, Mané, sabe perfectamente lo que hay y lo mismo se va ofreciendo al Real Madrid, no lo sé.